Estoy en modo hard, tu perra quiere matar Un corte de cloro, ropa que esta resista Perra escucha tu sabes que yo no se cantar Puta tu sabes que soy un poco anormal Perra estoy drogado, cuando tiro no puedo parar Estoy terrible, enfermo, esta mierda me va a anestesiar Yo no he esquizofrénico, escuchando voces al cantar Tu mierda mirando, ya me copiaron todas las weas Te confío maldito, que te deja paralítico Un estado crítico, a la mierda los políticos Callao chupapico, voy camino a ser rico Esto te lo explico, tu eres un chiquitito titotito Con mis cabros un Santa Elena Una chela, un ojito y tu mierda me da pena Me vi los y después que te batió tu nena Y tus amigos son todos unos hijos de la perra A los Eminem te amo, kamikaze Tu no sabes lo que haces Como yo no hago las pases Conmigo no te sobrepases Somos todos anormales Somos sobrenaturales Ven y voy a romper los males Nada como loco Perra, estoy drogado, cuando tiro no puedo parar Estamos haciendo trash que te deja Contranaciendo trash Corre, 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 de la ayuda me quieras grabar Una loca objetiva que dejaste muy, muy mal Fumando un bastardo, ahora solo me voy a volar Estamos con el modo hack, esto es verdadero trash Calle, de calle, de teléfono detalle Con nosotros en los pais, de la ficha en la calle Si tu quieres que te bate, mejor te remate Fumando un bastardo, mejor que te hagas Ya, 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 no trash Ey, ey, gay flow, gay flow Ya, 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 ya Ey, ey, ey Otro planeta ya, ya no sé Ey, mi poison Gay flow Neviétal coto Neviétal coto Cantar Coto